El 15 de enero se entregan los premios Emmy, y las nominadas a Mejor Serie de Drama nos regalaron glamour, adrenalina y mucho fuego. Podrían haber sido unas vacaciones perfectas, pero The White Lotus demostró que detrás de esos selectos lugares se esconden secretos y una actuación de Jennifer Coolidge que es de otro nivel. The Last of Us nos mantuvo en vilo, siempre deseando que los personajes de Pedro Pascal y Bela Ramsey sobrevivieran a la pandemia. Mantener viva la llama de Game of Thrones es una gran responsabilidad que House of the Dragon logró en su primera temporada, por la que obtuvo ocho nominaciones. El 15 de enero no te pierdas la entrega de los premios Emmy, como siempre por TNT. Si eres fan de estas series, suscríbete y apoya a tu nominada favorita.